Buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación Pública y del Grupo Repetel. De nuevo, muy agradecidos porque nos permiten estar con ustedes. Mi nombre es Alan Morales Valverde y hoy vamos a seguir trabajando el tema de Frankenstein o el moderno prometeo de Merichel. Pero antes de iniciar, tenemos una pequeña cápsula sobre la vida del arte. Bueno, la forma de expresarnos. Bueno, no, mejor véanla. Es gracias al Ministerio de Educación Pública, al Departamento de Artes Plásticas. Así que con ustedes los dejo con esta pequeña cápsula. Hola, espero que estén súper bien. En estas épocas tan difíciles, de repente queremos expresar muchas cosas que sentimos o que estamos viviendo. En ese momento es muy importante encontrar una forma de decir todo lo que sentimos. No tenemos que guardarnos nada. Por eso, una de las formas más liberadoras es expresarnos utilizando medios gráficos, como dibujar, pintar, hacer esculturas o escribir nuestros sentimientos con textos artísticos, tipo graffiti. ¡Va de nuevo! Por eso, una de las formas más liberadoras es expresarnos utilizando medios gráficos, como dibujar, pintar, hacer esculturas o escribir nuestros sentimientos con textos artísticos, tipo graffiti. Un excelente ejemplo de expresar sentimientos por medio del arte es la pintura El Grito, de Edvard Munch. Es súper claro lo que quería expresar el pintor. No nos queda ninguna duda sobre sus sentimientos cuando se expresaba al pintar. Pero otra forma de expresión artística que también podemos ver en las calles son los grafitis. Vemos que los artistas en la calle pintan en paredes mensajes y figuras con tarros de pintura. Son súper talentosos porque con poco hacen cosas grandes e increíbles. Podemos expresar nuestros sentimientos igual que un artista del graffiti, con pinturas corrientes sobre el papel o sobre el cartón. Estas son expresiones artísticas donde los creadores quieren decir algo importante o algo que sienten. Sigamos descubriendo nuevas formas de expresarnos. Yo sigo explorando la escultura. Bueno, voy a ver qué quiere Pepe porque hace rato está llamando. ¡Pepe! ¡Venga! No, no, no. Es que, claro, es una forma de expresión. Muy bien. Gracias entonces a la UNICEF y sobre todo al Ministerio de Educación Pública por esta cápsula y al Departamento de Artes Plásticas. Bien, hemos recibido muchos mensajes que el profesor Alan está equivocado, que cómo este va a ser Frank, que se parece a otro personaje, a otra película, mejor no le digo cuál. Lo que pasa es que recuerden que la forma en que se construyó el personaje en el cine es diferente a la novela. Por eso hay que leer la novela. Y está claro, el color verde que es tan icónico de nuestro personaje es adquirido a partir de las películas de cine mudo. Y esos tornillos que sobresalen sobre la nuca también es de las películas. Si ustedes, por favor, recuerden el desafío, leen la novela de Frankenstein o el moderno Prometeo, van a encontrar las características que son idénticas a esta figura. Su estatura alta.